Primera regla de película de miedo, si en tu casa nueva empiezan a ocurrir cosas raras, sal corriendo. Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica con y sin spoiler de Thing Earth Unseen, cosas escuchadas y vistas, o como se ha dado aquí en España, la apariencia de las cosas, una nueva película de Netflix de terror que nos ha traído este fin de semana, y antes de empezar con la sinopsis, que siempre empiezo por ahí, tengo que avisaros de que esta película no es de terror, puede ser de suspense, de misterio, puede ser un thriller familiar bastante interesante, pero no hay sustos, o no hay casi sustos. Si a ti te asusta cómo se mueve una silla en un momento dado, o una sombra detrás de una puerta, sí puede catalogarse como un susto para ti, pero en realidad no hay sobresaltos en la película, ¿de acuerdo? Hay escenas de tensión, hay escenas que a lo mejor te dan un poco de mal rollo, pero no hay terror, por así decirlo. Creo que me he explicado con claridad. Os aviso por esas personas que a lo mejor han entrado a esta crítica, o a lo mejor piensan que la película tiene ese tipo de terror que mucha gente busca para un sábado por la noche, para, yo que sé, hay gente que le gusta las películas de terror para pasarlo bien, para divertirse un rato, y es totalmente diferente, ¿vale? Es una película diferente de Netflix, que ha probado suerte con esta historia, con esta dirección, y con estos personajes, con estos actores, y a lo mejor a mucha gente le gusta, pero ya os digo que el público que busque, sobre todo terror, sustos y pasarlo mal, con esta película creo que no lo va a obtener. Y bueno, dicho esto, este film va a presentar a una familia que está viviendo más o menos bien en Manhattan, hasta que en un momento dado, al padre que se llama George, le proponen irse a trabajar como profesor a un pueblo que está muy, muy lejos. Esta familia ve bien irse para allá, ya que recortaría en gastos, y cuando se están instalando en su nueva casa, empiezan a notar presencias, sombras, movimientos, y también objetos que se mueven solos. Catherine, que es la madre, empieza a investigar lo que ocurrió realmente en ese pueblo, y sobre todo en su casa, y descubre cosas bastante oscuras que van a afectar directamente a su familia. Y bueno, esta película, que es la adaptación de un libro de Elizabeth Brandich, me parece bastante difícil de aplicar, y sobre todo de recomendar. ¿Por qué? Porque Netflix siempre nos tiene acostumbrados a películas de terror-horror, unas mejores, otras peores, pero sabes perfectamente lo que te van a dar. ¿De acuerdo? Momentos de tensión, momentos de sustos, de terror, que lo vas a pasar bien pasándolo mal, básicamente. A quien le gusta el género de terror sabe a lo que me refiero. Pero tú ves la información de esta película que pone terror sobrenatural, o ves el tráiler que directamente parece una película de terror sobrenatural, y piensas que va a ser así, y no. Te la vas a poner y te vas a tragar un dramón familiar con toques sobrenaturales, con algún sustillo que otro, que no digo que sea susto, sino que habrá gente que le asuste lo que aparece en esta película, y también con mucho simbolismo religioso en el arte. Y claro, habrá gente que la vea y diga joder, vaya mierda de película, no tiene susto, no tiene terror, le voy a poner mala nota. Y en realidad no es mala película. Si te gustan las películas donde el matrimonio se va desquebrajando, que cada uno va buscando su sitio en la vida, que también buscan el deseo en otras personas, que todo esto esté rodeado con algo sobrenatural, con momentos de tensión, con una investigación... Si te gustan todos esos conceptos mezclados, échale un ojo a esta película. Pero si a ti te gustan las películas de terror, de sustos, de criaturas, de cosas que puedan hacerte soñar por la noche, esta no es tu película, ¿de acuerdo? Quiero recalcarlo porque es difícil recomendar la película. Y no es mala película, tiene buenos personajes que están bastante bien desarrollados, sobre todo los protagonistas. Tenemos momentos tensos que funcionan bastante bien, otros no tanto. Lo que peor llevo de la película o lo que peor llevado de la película ha sido los efectos visuales. Hay momentos donde aparece algún espíritu que otro y chirría bastante. Alguna escena que no tiene mucho sentido o que queda algo mal en ciertos momentos, sobre todo en el final. Y lo que más recalco es la imagen del final, ¿vale? La imagen final me parece preciosa y tiene un simbolismo que explicaré ahora en la zona de spoiler. Y bueno, a mí esta película personalmente al principio no me estaba gustando, tenía ese sabor a telefilm de domingo por la tarde, pero luego la historia me ha enganchado, las actuaciones me han gustado bastante y al final pues ha sido una película bastante satisfactoria para mí, ¿de acuerdo? Habrá gente que la vea y diga, jo, qué aburrida, dos horas, Dios mío, parece esto un culebrón y la voy a quitar. Estás en tu derecho, ¿de acuerdo? Pero no es una mala película, está bien realizada, tiene un buen apartado técnico, tiene muy buena fotografía y una dirección que es bastante curiosa. Tiene cositas que podrían funcionar en un futuro en películas de terror. Por eso ya este film le voy a poner entre un 5 y un 6, ¿de acuerdo? No es mi estilo de película, no es una película que elegiría un viernes o un sábado por la noche, pero al verla y al disfrutarla no ha parecido tan mala como al principio. Yo dejo aquí la zona sin spoilers, si ha visto la película y tienes alguna duda la diré ahora en la zona de no spoiler, ¿de acuerdo? Diré esas cosillas que a lo mejor se os han escapado o se me han escapado a mí y también me la ponéis por los comentarios, ¿de acuerdo? Si te quedas aquí, dale a like, suscríbete que me apoya muchísimo y hasta la próxima y sin más gente. ¡Adiós! Ya estamos en hacer un spoiler y aquí rápidamente voy a explicar la película básicamente, pero también voy a decir algunos detalles que a lo mejor se os han escapado. Si a mí también se me ha escapado algún detalle también me lo podéis poner en los comentarios. Y bueno, esta película nos presenta a una familia que vive en Manhattan, que vemos a un padre mentiroso, pero eso lo sabemos ya cuando estamos en el final. Y una madre que se preocupa, ¿no? Se preocupa por la felicidad del padre y creo que también de estar bien, de estar en forma, bueno, delgada para esta persona porque creo que ya la ha hecho alguna jugarreta anteriormente. También está la hija, muy mona, que no me acuerdo ni del nombre de la hija porque dice dos palabras en la película. Y bueno, estas personas se van al pueblecito, a la casa esa misteriosa que realmente es una casa que es la primera del pueblo, que la fundaron dos personas, ¿vale? La pareja que vivía en esa casa, que era un marido y una mujer, y el marido por las creencias de la mujer la mató. Por esas creencias la mujer como que abrió un portal y se quedó su espíritu vagando por ahí para que le hagan justicia. Luego vino otra familia que era la familia de los vecinos, ¿no? De estos dos niños que cuidan el césped, que luego la madre se enrolla con uno de ellos. Y bueno, la familia de esos niños, el padre y la madre, también tuvieron una reyerta ahí y el padre mató a la madre. Todo esto tiene relación con esta familia protagonista cuando llega allí, ya que es una familia ya un poco desestructurada. Deja Katherine su trabajo, el trabajo de sus sueños por él, y claro, él no le hace mucho caso y la ignora y la deja en casa para buscar a otros líderes, ¿no? Vamos a decirlo así. Todo esto le huele mal a Katherine e intenta investigar todo lo que ocurre en esa casa, ya que le huele a gas, bueno, al tubo de escape de un coche, también ve cosas raras, y de primera se asusta, pero luego le explican estas personas, los espiritistas, que se juntan en su casa, le explican que no está mal si no es una mala persona. ¿Qué pasa? Que la mala persona de la casa es el padre, es George, y con su comportamiento llamó al espíritu que hay allí, el espíritu maligno, que es el espíritu de los maridos que estuvieron anteriormente viviendo allí. ¿Y cómo sabemos esto, que George es malvado? Pues tenemos varias pistas. Falsifica la carta de recomendación para poder trabajar en ese pueblo, roba los cuadros de su primo y le roban la identidad de pintor, mata al director del colegio para que no le descubran, y embiste el coche de Justine, la amiga de Katherine. ¿De acuerdo? Son varias pistas, yo creo que es bastante evidente que es malo. Cuando ya llegamos al final, vemos a George desnudo en la casa, porque se había quitado la ropa mojada de haber tirado al director por la borda del barco, y susurrando a los espíritus malignos que están en esa casa. Sé que no se aprecia muy bien, pero está hablando con ellos y después hace el plan, ¿vale? El plan maléfico de drogar a Katherine y matarla. Y hay una cosa curiosa que mientras que está matándola, no está en sus cabales, no quiere hacerlo, le están forzando las fuerzas malignas que están allí. Es bastante triste, pero no quita que luego, en vez de irse a la policía a decir que ha sido él quien la ha matado, empiece a hacer un plan para encubrir todo. Lo bueno es que aparece otra vez Justine, que se levanta del coma y le dice todo a la policía que está en ese pueblo. Y esto George lo sabe porque recibe una nota de Justine como, mira, ya me he levantado y vamos, te va a caer todo el peso de la ley y es una cosa que me ha encantado. Y en vez de George ya decir, vale, hasta aquí he llegado, no voy a hacer nada más, coge un bote para irse a alta mar que no sé si era para escapar o para suicidarse. Creo que le pilla una tormenta y le mata, ¿vale? Le tira al barco y se muere en alta mar. O eso es lo que parece, es lo que nos da a entender con el cuadro que aparece al final de la película. Que si os dais cuenta es el mismo cuadro que vemos en la tapa del libro que siempre recomienda el director del colegio a George, pero de diferente forma, ¿de acuerdo? En la imagen de la etapa del libro vemos a un espíritu yendo de una forma normal al cielo. Pero si nos damos cuenta en el cuadro, ¿vale? La imagen que vemos al final de la película es un barco en llamas yendo a alta mar en mitad de una tormenta y arriba la cruz invertida. O sea, sé que esa persona va al infierno, ¿sabéis? Es un detalle que a lo mejor no os habéis dado cuenta y a mí me gusta captarlos y sobre todo deciroslo. Creo que no he captado nada más. Básicamente todo empieza cuando el marido del matrimonio que vivió allí por primera vez mató a la mujer y la mujer abrió un portal por sus creencias. Ese portal se ha ido multiplicando ya que una segunda familia que fue también le pasó lo mismo. El marido mató a la mujer y la tercera familia, que son los protagonistas, también ha ocurrido lo mismo. Pero aquí ha habido justicia, que es curioso porque se llama así la chica o la mujer que descubre el pastel, que se llama Justine. No es totalmente justicia, pero se parece, no creéis vosotros. Y esa persona hace pagar ese alma maldita, ese alma que se va al infierno y libera a esos espíritus que están en esa casa y cierra el portal, ¿de acuerdo? Ese es el resumen básicamente de toda la película. Con eso ya termino el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Si os gusta mi contenido, suscribiros y hasta la próxima gente. ¡Adiós!